Actualizar aplicaciones La mayoría de los proveedores de software buscan mejorar sus productos constantemente. Estas mejoras llegan a los usuarios a través de actualizaciones descargables por medio de Internet. Los desarrolladores identifican las diferentes versiones con números para guiar a sus usuarios. Si el número de versión instalada es menor que la última versión desarrollada, significa que hay una actualización disponible. Existen dos métodos generales para instalarlas con pequeñas variaciones dependiendo del proveedor. La primera es de forma semiautomática. Para ello, abre la aplicación. Cierra cualquier documento que tengas abierto. Cierra las demás aplicaciones ya que en algunas ocasiones pueden provocar errores y pérdida de información en documentos abiertos. Busca la opción Buscar actualizaciones. Esta se puede encontrar en el menú de ayuda. En el menú de configuración o preferencias. En algunas ocasiones puedes recibir notificaciones automáticamente cuando haya actualizaciones disponibles. Sigue las instrucciones del proceso. Reinicia el equipo. Algunas veces la aplicación te indicará esta acción. Y aunque no siempre es necesario, esto permitirá al sistema operativo asimilar la nueva versión y realizar las configuraciones de sistema correctamente. Para hacerlo de forma manual, sigue estos pasos. Abre o inicia la aplicación. Busca la opción Acerca de este programa, en el menú de ayuda o en el menú de preferencias o configuración. Toma nota de la versión del programa. Algunos proveedores los identifican como número de compilación. Usa un motor de búsqueda para acceder al sitio web oficial del proveedor de la aplicación. Busca en dicho sitio la última versión disponible. Si es mayor, descárgala. Desinstala la versión antigua. Si no está disponible la opción Desinstalar en la ventana de programas, borra directamente el programa de la carpeta en la que lo instalaste. Puedes acceder a esta carpeta haciendo clic derecho sobre el ícono del programa y seleccionando la opción Acceder a la ubicación del menú contextual. Ejecuta el instalador de la nueva versión y sigue las instrucciones del proceso. Antes de instalar actualizaciones, tómate un momento para buscar referencias en Internet. De esta forma, evitarás instalar versiones con errores o problemas. ¡Suscríbete al canal!